Esto es una glándula mamaria humana, una regla general es que cuando se observa a una glándula mamaria desde la perspectiva correcta que es la manera en que lo estamos haciendo en este momento se notará que estas áreas azuladas son lóbulos, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y toda esta área o esta región rosa que es tejido conectivo constituye el estroma de la glándula aquí hay estroma y la regla es que el estroma es o tiene una proporción o ligeramente más abundante que los lóbulos de la glándula, esta es probablemente una mujer que no está produciendo mucha leche esta pudiera ser alguien que está postmenopáusica y básicamente entre más postmenopáusica sea la mujer será mayor la proporción entre estroma y lóbulos esta es alguien que no está produciendo leche, pudiera ser alguien postmenopáusica también nótese que cuando se ve dentro de los lóbulos no se ve ninguna secreción tampoco estos son conductos de la glándula, aquí está un conducto dentro de un lóbulo aquí está un conducto entre los lóbulos, esta es una arteria, esta es grasa, siempre hay bastante grasa en la glándula y en el siguiente campo veremos estas estructuras individuales aquí, aquí y aquí estos son los asini, algunas veces llamados alveolos y cada asino está separado por una pequeña cantidad de tejido conectivo de otros asini todo esto es llamado un lóbulo algunas veces si se ve una estructura como esta que es estrictamente revestida por tal vez un tepitelio cuboideo simple entonces eso es un conducto y si se ve un área como esta, esto es un asino y el asino produce la leche y los conductos sean intralobulares o extralobulares solo transportan la leche el conducto, perdón, los asinos básicamente poseen dos tipos de célula tenemos el epitelio que producen el producto de la leche y veremos algunas células fusiformes como aquí tal vez aquí, tal vez aquí, posiblemente aquí, posiblemente acá que están en la periferia de estos grupos asinares son las células mioepiteliales las cuales se contraen y asisten al epitelio para exprimir la leche hacia los conductos primero que son intralobulares y luego conductos más grandes que se encuentran entre los lóbulos como tal vez déjenme encontrar uno rápidamente como este de aquí últimamente termina la leche en conductos más grandes los conductos lactíferos y luego en el pezón bueno, esta es una imagen general y creo que no hay nada aquí que ya no puedas identificar se pueden identificar lóbulos se pueden identificar pequeños asini conductos pequeños y grandes se puede identificar el tejido conectivo del estroma principalmente fibroblastos y colágeno se puede identificar la grasa arterias grandes venas o probablemente linfáticos y creo que ya no hay nada más que decir nada más que no pueda visualizar al azar y que ustedes no puedan identificar y por esa razón les agradezco mucho gracias 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 por ver el video.